Que locas señores, Mario Remitente por Maringos TV, de Gamers para Gamers. Ya tenemos todos los logros de la comunidad completos esta noche. Ya se liberaron en Nintendo Switch, como pueden verlo ahí. Por lo que vamos a empezar a inventar, a probar, a investigar, a ver que encontramos por los diferentes planetas y sistemas. Ahora que ya tenemos todo lo necesario para terminar con esta expedición número 14 Aniquiladores. Así que nos vamos a ver en el próximo video el día de mañana. Así que Chaito, pues recuerde darle like, suscribirse, compartir el contenido y dejar su comentario en la caja de comentarios Varga. La redundancia, como pueden ver, ahí ya le instalé uno de los brazos. Creo que me hace falta algo, no sé qué es. Ya lo estaremos probando quizás en directo o en el próximo video de mañana. Tenía duda de ver si funcionaba bajo el agua y si funciona, pero no es algo que sea tal sorprendente. Por lo que ya lo probaremos eliminando alguna plaga. Recuerde dar like y nos vemos en el próximo video, Chaito pues. Chaito, 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 chaito.